Quiero saber, que pedo contigo, si esto no lo hablamos no se va a poder No me encuentras nada, bus son las llamadas, ¿está todo bien? Dímelo de frente, ¿te veo diferente o miento? Pensé que eso ya estaba claro, ¿te haces o qué? Te dije que me gustabas, dime por qué Te haces la que no sabe nada, ¿qué no lo ves? A mi ex ya la tengo bloqueada, está de la chingada Quiero saber, que pedo contigo, primero me das largas, luego me escribes Pa' que preguntas que cómo sigo, y luego me casé, le aceptan los fines Me dices, que no te amaba nada, en serio, me cuesta que tanta mamada Seguimos, tú me querías lastimar Siempre con, buscar una aventura en este juego de dos, supongo estoy afortunado ¿Qué más da, tener que haberte olvidado? Ya no hay más, me alejo, estoy desesperado ¿De qué pedo contigo? Primero me das largas, luego me escribes Pa' que preguntas que cómo sigo, y luego me casé, le aceptan los fines Mi respuesta, que me cuesta, que no llames, que no llames, ya no quiero nada Si me pesa, no te miento, que me veas como un vato más No vuelvo a arriesgarme a que me traicionen justo Hoy me vuelvo de piedra, no siento nada más con nadie Hey, te mamaste Se nota que siempre me has gustado un chingo y aún así nunca la captaste Me traes en un limbo, un fucking desastre Te escribo, pero no contestas Y contestas, lo haces diez horas después Me tiras la larga de día, tú no me hablas Más llega la noche y ya quieres coger Que pedo contigo, morra Dices que sí, luego no, pero sí, ya no puedo contigo, morra Bueno sí, pero así no funciona Y ahí me tienes clavado en un bar Sabiendo que me vas a buscar Dices que me caga, que la cosa no esté clara Quiero saber que quedo contigo Primero me das largas, luego me escribes Pa' que preguntas que cómo sigo Y luego me casé, le aceptan los fines Mi respuesta Que me cuesta, que me cuesta Que no llames, que no llames, ya no quiero nada Si me pesa, no te miento Que me cuesta, que me veas The other woman The other woman ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! The other woman Will never have his love to keep And as the years go by The other woman Was raised Don't you understand? You're the other woman Her life alone Alone You're the other woman For love At the heart of the world The other woman Who here Aubrey Is from you You're the other man